Estamos muy molestos, porque al final, como siempre, yo no me voy a meter en lo de los árbitros, pero cuando miras y después de todo lo que pasó, pensar que, y lo vamos a ver con el comité que se reúne ahora, pensar que no va a jugar, Cristiano, cinco partidos con nosotros, ahí pasa algo. Bueno, pienso que es una sanción verdaderamente excesiva, creo que Cristiano no quiere despreciar al árbitro como se le está haciendo ver con esa sanción de cuatro partidos, para él es una situación frustrante en la que le echan a la calle en un partido en el que no debería haber sido expulsado, y como digo, me parece algo excesivo y ojalá el comité pueda quitarle partidos.